Bienvenidos al mundo del Remix Aquí comienza La batalla número treinta y tres DJ Jaius Mixer Sound Desde siempre La música ha sido elegida por el hombre para motivarse Y aún hoy Y aún hoy Lo sigue siendo Aquí y ahora serás testigo de lo sublime de los sonidos De las canciones que no nos abandonan No nos abandonan Esta batalla rinde culto a la música que no tiene edad Una mezcla que hará salir tu más profundo instinto animal DJ Jaius versus Rafael Bustos Presentan Retro batalla Mixer Sound Número treinta y cuatro Retro batalla Mixer Sound Número treinta y cuatro Donde la música se convierte en eterna Y un día El mundo cambió Y un día El mundo cambió El mundo cambió Esa voz que antes No escuchábamos No escuchábamos No escuchábamos Y empezamos a darles valor a las cosas que antes no teníamos en cuenta Falta poco para volver a estar juntos Y romper esa barrera de darnos Desde lejos Volveremos a abrazarnos Y brindaremos por eso Llenen las casas de música Y hundemos de sonido cada momento DJ Jaius DJ Jaius DJ Jaius DJ Jaius DJ Jaius Presentan La batalla de los DJs Número treinta y cinco Mixer Sound